Hola, si quieres conocer Europa y no sabes cómo hacerlo y cuentas con poco presupuesto, te invito a que te suscribas al canal, porque viajar para Europa sí es posible. Quiero compartir con ustedes mi experiencia de mochilero aquí en Europa. He conocido hasta el momento 21 países, te invito a que te suscribas inmediatamente al canal. Te invito a que te conviertas como un mochilero como yo. Si siempre has soñado con viajar, es posible.